Que onda mi gente chingona en youtube y redes sociales En esta ocasión vamos a ver como debemos, o bueno como preparo yo mas que nada Nuestros fondos de poliuretano Y este, bueno en esta ocasión pues estamos manejando la marca Sire El codigo es UF005 0005 Es ultra y va un 100% de fondo O la cantidad que quieras al 100% Con medio de catalizador en todo lo que, con el 50% de catalizador en todo lo que ocupe Si vamos a ocupar un litro de fondo, vamos a ocupar medio de catalizador Si vamos a ocupar un galón entero de fondo, pues vamos a utilizar dos litros de catalizador Lo que yo hago para, recién cuando abro mis botes En general los galones de cuatro Son moverlos, porque luego el material suele estar un poco asentado abajo Entonces le vamos a mover con un palito Que tengamos Lo movemos todo, todo, todo bien, bien, bien Que no quede asentado nada Y después de unos cuantos segundos Ya dejamos ahí esto quieto Después vamos a vaciar el fondo a un recipiente que no tenga prácticamente nada ¿Para qué? Para que nos sea más fácil preparar nuestro fondo Al vaciarlo acá, pues tendremos un litro de fondo Y pues con eso ya podemos tomar una medida mejor A diferencia que si lo tenemos por galones Entonces lo vamos a vaciar Listo, ya lo vaciamos Y como ven, pues se está escurriendo aquí el material Lo único que hacemos Es vaciarlo a nuestro recipiente Para que obviamente no se nos No se nos escurra todo el material Y se nos echa a perder Lo regresamos Y como podemos ver Nos queda el material en esta zona Y acá Entonces como nos queda material en esta área Y obviamente al ponerle la tapa Se va a ensuciar toda esta parte Lo que vamos a hacer es quitarle un trozo de cartón Vamos a agarrar un trozo de cartón del que sea Y ya que tenemos el trocito de cartón Entonces ya que tenemos el trocito de cartón Lo que vamos a hacer va a ser Con esta punta Con una arista Vamos a pasarlo por el bote Y lo vamos a regresar Sale, miren Así Y lo regresamos a nuestro bote De esta manera Lo de acá también Y Pues listo Ya con esto ya podemos cerrar nuestro bote Nuestro recipiente Ya tenemos nuestro litro acá Ya listo para preparar Y este ya lo tenemos listo para cerrar Entonces ya nada más Procedemos a limpiar ahora El palo con el que movimos Lo limpiamos Y cerramos nuestro bote Y pues bueno Les espero les haya servido Este pequeño Tutorial de como Preparar más rápido Nuestro fondo Y tener nuestro lugar Un poco más ordenado Y sin dejar tantos residuos De material En nuestros botes Saludos Nos vemos en el próximo video Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.